Música Hace muchos años no teníamos la oportunidad de llevar un equipo tan nutrido. Ahora llevamos 29 kilómetros, de los cuales llevamos un trophy, que son trophy y otro trophy junior, que esos compiten por México, compiten como nación. Independientemente de que cada uno va por su medalla, pero los que realmente compiten por nación son el trophy y el trophy junior. Y luego llevamos 7 clubs de 3 pilotos. La mezcla de todo, tenemos un muy buen trophy, un excelente trophy junior, y de los otros tenemos la mezcla de muy buenos pilotos en México. Música Tiene que ver la experiencia aquí, porque es un evento muy duro, son muchos días sobre la moto, muchos kilómetros, muchas horas, entonces hay que utilizar mucho la cabeza, más que el acelerador. Música Tenemos mejores posibilidades en los dos equipos, el trophy y el trophy junior. Son muchachos más experimentados, jóvenes, y son nuestros campeones actualmente. Entonces ahí esperamos, el año pasado nos hicimos muy buen partería con los junior, quedamos en el séptimo mundial, si no me acuerdo. Y este año esperamos eso o mejor. Música 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 Música